Hola que tal amigos de Erizo en México, en esta ocasión te voy a mostrar un unboxing del paquete Erizo más Paquete Plus es un paquete en el cual ya te incluye un Eribebe y además varios accesorios, así que si te interesa acompáñame a ver el siguiente video En muchas ocasiones nos han preguntado nuestros clientes, que es lo que incluye el paquete, que paquete me conviene, cual debería de comprar La intención de este video es informarte un poquito para que conozcas que es lo que tu recibirías si compras este paquete Voy a ir sacando de una por una las cosas para que pueda explicarte y además así puedas tomar una buena decisión Vamos a comenzar primero con la caja, esta caja tiene algunos orificios en la parte superior para que tu Eribebe pueda respirar y viajar muy cómodo Además tiene nuestro logo, dice que no debe de girarse porque es un animal vivo, así como algunos datos que son importantes para localizar al futuro dueño y a la persona que va a recoger el Eribebe Es muy importante que nos nombres el nombre, la dirección, la ciudad, el teléfono y todo lo que pueda ser necesario para consultarte en caso de que no puedas pasar por él y así garantizar la seguridad de tu Eribebe Dejando el tema de la cajita, va a incluir una pequeña transportadora de viaje Esa transportadora también tiene orificios en la parte superior para que tu Eribebe pueda respirar Y adentro vas a encontrar el tesoro más bonito que vas a poder ver, un Eribebe En este caso tengo un Eribebe que es un poco más pequeño porque quería mostrar para que vieran cómo se ve Sin embargo, viaja cuando tiene cerca de dos meses, máximo tres meses Esto es muy importante porque el Eribebe tiene que estar completamente destetado Tiene que comer ya solito y además tiene que ser independiente para que tu cuidado sea mucho más sencillo y además no tenga ningún problema de salud El Eribebe viaja con sustrato de papel Esto es para que pueda estar mucho más cómodo y calentito Y además lleva en este recipiente comida para que pueda estar comiendo durante todo el viaje Es alimento seco para que él pueda estar completamente seguro Además ya te incluimos un bebedero que es de este estilo Ese únicamente se, bueno primero se llena con agua de garrafón o del filtro Se enrosca con mucho cuidado y listo Al final se voltea y tiene por aquí un orificio para que pueda estar dispensando agua de forma constante Y así una vez por semana lo cambias, lo limpias y repitamos el paso Además te incluye alimento de cortesía que es para un mes Este alimento es el mismo que ha comido antes y además puedes hacer una continuidad o incluso un cambio de alimento Si piensas darle otra marca recuerda que tiene que ser de forma gradual y aquí te lo incluimos También el paquete incluye una transportadora para que tú puedas viajar al parque, a la escuela, al trabajo o al veterinario Siempre los colores van de acuerdo al género de tu heri bebé, en este caso es una hembra También te incluye un shampoo para que tú puedas bañarlo Este shampoo es especial para erizos y es base avena Sabemos que su piel es muy delicada y con esto lo consientes Además te incluimos un jabón que es para ti, es más déjame abrirlo Es un jabón que es a base de avena y tiene la forma de un ericito Sabemos que en ocasiones les gusta a las personas consentirse también con productos que son en forma de erizo Espero que te guste mucho Haciendo paréntesis es de una marca la cual nos ayuda con esos productos Esto se llama Opalubiri, si tienen chance pueden visitarla y a lo mejor les interesa algo Hablábamos de alimento, en esta ocasión también incluye alimento Masuri En esta versión ese granel tiene un kilo y hablábamos de hacer un cambio gradual Es muy importante poder hacerlo de esta manera para que el ericito no vaya a rechazar el nuevo alimento Así que incluye alimento Masuri para erizo También te incluye un sustrato de maíz Es un sustrato de una marca que se llama Petsiosos Y además es un sustrato completamente natural Más o menos son 3 kilos así que te va a durar cerca de un mes Es muy importante que puedas cambiarlo cada vez que se hace del baño Y si tienes una duda tenemos yo un video en el cual te explicamos Cuál es la forma correcta de hacer una limpieza en un hábitat Además te incluye un vasito de tenebrios Sabemos que los tenebros es un alimento vivo para el eribebe Es un premio y además son muy nutritivos Son alimentos vivos y en este caso se le tienen que dar a partir de los 4 meses Puede cerrarlo para que no se escape Sabemos que los erizos son animales nocturnos Y necesitan un refugio para que se puedan sentir cómodos y seguros durante todo el día Es muy importante que puedan lograr tener un lugar con oscuridad Y que además se sienta calentito Este refugio cumple con todos esos requisitos Y además se puede lavar y se puede moldear de diferentes formas Ya lo incluye así que te va a gustar muchísimo Pero más a tu eribebe Sabemos que en algunos lugares del país la temperatura baja a menos de 25 grados En esta ocasión es muy importante que puedas activar tu placa térmica Únicamente se conecta la luz, se le coloca una hoja de vidrio y listo Pero el bebé tiene temperatura constante para que pueda sentirse muy calentito Y no vaya a morir de hipotermia Si quieres saber cómo usarla correctamente También entra en nuestro canal porque ya tenemos un video al respecto Y retomando el tema de que a las personas nos gusta tener cosas de los eribebes En esta ocasión incluye una taza que es para que puedas beber tu café todas las mañanas Siendo amante de los eribebes Y de forma opcional el paquete te puede incluir una rueda Estas ruedas son especiales para erizos y son de 30 centímetros Son de la marca propia Erizo México Así que seguramente le va a encantar Tenemos una versión que le incluye y una versión que no le incluye Es tu decisión Al final pero no menos importante Te incluye una bolsita con documentos que son especiales y muy importantes Te incluye un carnet en el cual tiene la información básica de tu erizo Como su género, su nacimiento Puedes ponerle una fotito, el nombre de las personas Y también su teléfono para en caso de que sea necesario contactarlo Y también ya te incluye dos servicios Desparasitación interna y desparasitación externa Además recuerda que te incluye ya una dosis de desparasitante Alvin Max y ForteSpy El cual es completamente gratis ya en la compra de tu eribebé En esta ocasión vas a poder darle seguimiento a todos sus consultas veterinarios El eribebé tiene una garantía Y la garantía la puedes activar de forma muy sencilla En esta ocasión te voy a mostrar la póliza Para que puedas revisar todos los términos y condiciones Y sabemos que puedes activarla enviándonos una foto de Ya llegó mi eribebé Esta hojita la puedes activar únicamente enviando la foto Y teniendo todo lo que tu eribebé necesita para tener una buena calidad de vida En este tríptico te explicamos más a detalle toda la información Por ejemplo, cuáles son los cuidados básicos Y en esta parte, qué es lo que tienes que hacer tú Para poder activar la garantía Así como nuestro número de atención a clientes Además, algunos cupones que puedes utilizar para comprar otro eribebé Para regalarle a un amigo, a un primo, a un hermano Que seguramente también le gustaría tener uno en su vida Y también para que tú puedas activar tu garantía Con un cupón en el cual puedes utilizar accesorios ¿Y listo? Eso también incluye Y para finalizar, te quiero mostrar Que tu eribebé incluye una nota de legal procedencia La nota además va a incluir esa tarjetita La cual tiene un código único En el cual se ha registrado tu ejemplar De esta forma puedes colocarla en el hábitat de tu eribebé Y así poder tener todo en orden Quiero que sepan que nos encanta leer todos sus comentarios Saber que les gustan los videos Y también saber qué dudas pueden tener Para poderla resolver con muchísimo gusto Y en esta ocasión le enviamos saludos muy especiales A Dariana Bravo Un saludo a Dariana También para Junior J Un saludo a Junior Y también para Diego García Para nosotros es muy importante Que ustedes estén siempre atentos En los próximos videos Porque es información que seguramente les podría gustar Y servir a su serie Bebés Así que si aún no están suscritos Por favor denle clic en la parte de abajo Y activen las notificaciones Mi nombre es Salet Serrano Este es un eribe pinto facial Y nos vemos en el siguiente Erizo Tip